Así es, en realidad, a partir de la petición, del reclamo de muchos padres de niños en edad escolar, que obviamente utilizan este servicio, de los propios transportistas que tenían algunas inquietudes en cuanto a la ruptura de los equilibrios económicos de prestar el servicio actualmente, hemos decidido llevar adelante una regulación, o impulsar una regulación particular. Hoy los transportes escolares estaban regulados en la misma ordenanza que taxis y remises, y lo que vamos a tratar es de que sean analizados y regulados de acuerdo a su especificidad. Básicamente, el proyecto que contiene es nuevas normas de seguridad, como lo son la instalación de asientos integrales con respaldo y con sus correspondientes cinturones de seguridad para cada uno de los niños que sean pasajeros. El establecimiento de un techo, de lo que son las licencias habilitantes, para que no haya una sobreoferta como hoy existe, y de esa forma que los transportistas escolares puedan lograr un mayor equilibrio para poder reinvertir en las unidades. El otro problema es justamente este, que al estar implementado el boleto educativo gratuito, se han bajado muchos pasajeros, que además las unidades de los vehículos han saltado, no solamente por los impuestos nacionales que hoy se cobran a la venta de automóviles cero kilómetros, sino que además por las características, hoy ascienden a más de 450 mil pesos, en algunos casos más de 500 mil pesos. La cuestión es que se hace muy difícil para aquellos que son propietarios de una unidad de transporte escolar, que ellos mismos la conducen, o que por allí pueden ser un matrimonio, porque cada uno de los beneficiarios no puede tener más de dos licencias habilitantes, se les hace muy complicado acceder a nuevas unidades. Lo que se ha establecido es que se puede extender hasta 20 años de antigüedad cada uno de los vehículos con una medida de seguridad que es la de aplicar o la de llevar adelante tres revisiones técnicas vehiculares por año, es decir, cada cuatro meses una revisión técnica vehicular, o cuando la autoridad de aplicación, que en estos casos sería la Secretaría de Transporte, considere necesario que un vehículo deba hacerlo. La verdad es que creo que damos respuesta, no solamente a los padres, sino también que alentamos a que este sistema siga funcionando en Río Cuarto, que de otra forma sería muy difícil que se continúe.